98 fiestas locales, ya sabemos que son muchísimas más, pero hemos detectado 98 fiestas a nivel sectorial en la ciudad, que entre sí no tienen una relación, hay un desconocimiento de qué es lo que están pasando en los extremos de la ciudad, es decir, de ciudad o de lugar tienen un determinado número de fiestas, pero que no tienen ninguna relación ni ningún conocimiento de las fiestas que suceden en su, o en su aquel. Queremos, a través del carnaval, encontrar esos espacios donde la gente pueda comenzar a comunicarse entre sus fiestas y poder, a través de esas fiestas, construir ya gran celebración. Estaba construyendo este libro sobre la historia del carnaval en Bogotá, de lo cual voy a mostrar algunos apartes en un video que traje. Surgió toda esta discusión, o al carnaval en Bogotá, si esto no tiene tradición, aquí no hay carnavales. Yo les veo aquí rápidamente lo que dijo, por ejemplo, una señora que es muy famosa, dijo, advirtiendo de paso que los carnavales bogotanos terminaron abruptamente por actos de violencia. Y más bien recomendando, decía ella, a los bogotanos, celebrar al ritmo del bambuco con un chocolatico santafereño, almohábanes de la sabana y quesito y pan de yucas de chica. Dice la señora. Cuando usted mira el mapa hoy de Bogotá, festivo, el mapa festivo de Bogotá, resulta que Bogotá tiene 7 millones de habitantes. Entonces la primera pregunta que había que resolver en este libro era, oiga, ¿Bogotá ha tenido carnaval? Y en el estudio hemos comprobado que Bogotá ha sido uno de los sitios donde por primera vez los españoles, que fueron los que trajeron las carnes toletas, que hoy se llama carnaval, lo pusieron en escena. Y es lógico. Gonzalo Jiménez de Quesada que fundó Bogotá cuando llegó tenía 29 años y arrastraba su cultura de Andalucía. Tenía su forma de celebración. Imagínese, si se toman el territorio, lo celebraron, fueron a celebrar la fucha. Y de ahí para acá empieza la consolidación de lo que hoy se llama carnaval. ¿No es cierto? Cuando uno mira el mapa festivo hoy, por eso es lo interesante de poder lanzar una propuesta, porque la propuesta genera un debate interesantísimo. 7 millones de habitantes, pero detrás de ese dato, de esa cifra, ¿cuáles son como los seres humanos que hay detrás de la cifra? De todo, hay de todo. Usted encuentra, por ejemplo, mucho joven, muchísimo joven en la ciudad. ¿Cuál es la música de los jóvenes hoy? Tiene usted que averiguarla. Porque es que si estamos hablando de un carnaval en Bogotá, pues se trata de que haya una conjunción de músicas. Entonces para el joven bogotano el rap es fundamental. El hip hop es fundamentalísimo para los jóvenes. El rock. A ese evento de rock va medio millón de personas. Mire, esa es la carrera holgada hoy en Bogotá, donde queda la alcaldía. Allá se cuadraban las reinas, por ahí pasaban las comparsas, y como en todo carnaval hay actores, pero también hay espectadores, porque hay que entender que toda fiesta tiene espectadores. Es muy difícil que todo el mundo sea corrable. Eso es imposible. ¿No es cierto? En nuestra Colombia, en todos los pueblos o ciudades, se hacen carnavales. Mire maestro, ¿sabe cuántas fiestas hay en Colombia en un año? 370, 3.730 fiestas en los 365 días. En este tipo de ciudad como Bogotá, tan contemporánea, con 8 millones de habitantes, con una multiculturalidad y una interculturalidad bastante moderna, contemporánea, es fundamental. Y es siempre crear ámbitos de participación, de apropiación de la ciudad, política, pero sobre todo de reconciliación y de solidaridad dentro de las poblaciones que lo componen. Por eso, el carnaval de Bogotá en estos momentos, recogiendo toda esa experiencia, inclusive la que acaba de narrar, recoger barcos en la presentación de su libro, si ustedes ven inclusive las imágenes del carnaval, el hecho de que el carnaval en los siglos XX haya tenido como motor a los estudiantes, que agrupan varias caracterizaciones. Hay gente, sector joven, son estudiantes, muchos son inmigrantes, o sea, son de otras ciudades fuera de Bogotá. O sea, reúnen ese tipo de población, reúnen las características que hoy contemporáneamente se están planeando para el carnaval de Bogotá. Por eso la convocatoria que se hizo este año del carnaval fue diferente a toda la que se venían haciendo hace 10 años atrás. Gracias. 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 Gracias.